¡Flotando como un pájaro espacial! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso que estoy sintiendo? ¡Algo está ocurriendo! ¡Ah! ¡Vamos a verlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí va! ¡Ya estamos llegando! ¡Je, je, je! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Mis tesoros! ¡Hemos venido a verte! ¿Qué? ¿Qué queréis? ¡Dejadme en paz! ¿Cómo? ¡No puedo permitir eso, gatas malas! ¡Voy a por vosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vais a comprobar el poder de la sensualidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya he llegado! ¿Qué ha ocurrido? ¿Eh? ¿Cumpleaños? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¡No, yo no! ¡Ay, qué miedo! ¡Socorro, policía! ¡Necesitamos ayuda! ¿Por qué has hecho esto? ¡No tenías derecho! ¿Qué es eso? ¡Oh, mirad! ¡Le está robando las esmeraldas eróticas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Mira para allá! ¡Ah! ¡Ya no hay eso! ¡Ah, Dios! ¡Me duele! ¡Me empieza! ¡No hay eso! ¡No hay eso! ¡No! ¡Se morra, policía! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, sí! ¡Un fotito! ¡Ja, ja, ja! ¡Para reyes! ¡Ah! 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 ¡Has venido a molestar! ¡Quiero que te vayas de aquí! ¡Sí! ¡Mua! ¡Ya me ha besantado! ¡Toma! ¡Ya! ¡Y tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡No, por favor! ¡A! ¡Sí! ¡Te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora tú, ¿quieres un regalo? Toma, regalito entero para ti Es panita nómica No, por favor, no Y ahora queda uno ¿Eh? ¿Dónde estás? Voy a verte ¡Ay, qué rico! ¡Láser pájaro! Ya están todas las gatas malas ¿Qué? ¿Por qué has hecho esto el día de mi cumpleaños? Yo no quería ¿Qué? ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Esto no es sensual! ¡No, mi cabeza! ¡No, no! ¿Por qué he hecho esto? Toma, papu Cometela ¡Ah, sí! Es muy sabrosona ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto sabe a papu! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Eh! ¡Socorro, necesito! ¡Ah! ¡Toma, bebe! ¡Sí, dame! ¡Oh! 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 ¡Bebida de papu! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Oh dios, que he hecho Tengo una idea Le habla a la policía sensual Salga con las manos arriba Y los pantalones bajados No agente, yo no soy el culpable He llegado aquí y me he encontrado todo esto Así, me cree, ¿verdad? Lee los ingredientes Si eres alérgico Creado por Cota Animation Vídeo original y su canal en la descripción Apóyale siempre, papu Viva Cota Animation No olvides darle me gusta, suscribirte Y activar las notificaciones Pa, pum Da, 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 dale a like Da, 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 dale a like Suscríbete y serás muy sensual Oh, sí No olvides darle a like No olvides darle a like